No hay cuestión de confianza por el caso Maraví. Congreso de la República, siéntanse tranquilos, no va a haber eso, no hay el ánimo de perjudicar al Congreso, de establecer un camino para cerrarlo, no, 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 por parte de nosotros no hay eso. De forma categórica, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, descartó que el gobierno recurra a la cuestión de confianza para evitar una eventual censura del titular de trabajo, Iber Maraví. Aseguró que se trata de una decisión del presidente de la República que ya ha sido informada a todos los miembros del gabinete. Y yo repito, y su rayo, nosotros, porque el señor Premier también lo ha entendido. Guido Bellido también lo ha entendido. En un equipo puede haber diferencias, puede haber contradicciones, pero mediante el diálogo se llega a una solución. El ministro también se refirió a la situación de Alberto Fujimori. Señaló que debido a su operación, su traslado a un penal común no será posible por el momento, pero que esto sí se realizará porque así lo establece la ley. Que no es crimen cumplir la ley, yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con la ley, nada más, evitando que exista en el país privilegios para ciertos condenados. Informó que será una junta médica la que evaluará el momento oportuno del traslado. De otro lado, confirmó que el Ejecutivo observará la ley del Congreso que interpreta la cuestión de confianza, norma que asegura viola la Constitución. Es una aberración jurídica, es una atrocidad. Esa ley tiene que ser observada. La observación se presentará el día 6 o el día 7. Se está a punto de terminar. Eso de todas maneras se va a presentar. Aseguró que en caso del Congreso apruebe la norma por insistencia, recurrirán al Tribunal Constitucional. Asimismo anunció que el Ejecutivo presentará otro proyecto de ley sobre la cuestión de confianza, pero respetando el procedimiento jurídico. Gracias.